Son las seis treinta y siete minutos y la cumpleañera tiene la palabra. Felicidades de nuevo y abrazo. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, a ustedes también que están a través de estos medios, Plataforma Digital y también las Ondas Cercianas. Agradecer por supuesto al Coronel Orlando Jerez Espaillat, el exdirector de Seguridad de la Dirección General de Aduanas, por su presente y sus buenos parabienes en este día de mi cumpleaños. Déjame contarlo. ¿Perdón? Déjame contarlo. No, no, no. Vino con su regalito. Qué lindo. Parece un delicioso vino. Así que estaremos ahorita. Yo nada más tengo que cruzarle en paliza para que guste el vino. Tú sabes, estás invitada al vino, al vino que nos mandó el Coronel Jerez. Señores, en el día de ayer se realizó un simulacro, un simulacro que sin lugar a dudas le dio muchas experiencias a la República Dominicana. Un simulacro simulado que resultó con realidad. ¿Cuáles son estas realidades? Bueno, vimos las debilidades, las que siempre hemos conocido pero que no habíamos tenido tan de frente, que era el tema, por ejemplo, del cuerpo de bomberos. Hay bomberos como el del Distrito Nacional que tienen, por supuesto, camiones, camiones de diferentes tipos, camiones para rescate, camiones para rescate en terreno, en tierra, en agua. Y está, por supuesto, el soporte que le puede dar la Fuerza Aérea de la República Dominicana a los bomberos en caso de algún siniestro. Pero, ese fue el caso de los bomberos del Distrito. Muy bien y muy bonito todo. Lo hicieron muy bien, actuaron rapidísimo. Por ejemplo, el tema del huacal, cuando sacaron a más de 1.700 personas en menos de 15 minutos. Los bomberos y todas las instituciones en las escuelas se activaron desde que dieron las 10 de la mañana con las alarmas, incluyendo los hospitales del Servicio Nacional de Salud, que tuvieron también el Centro de Gastroenterología, que todos sus encargados estuvieron presentes. Pero, ¿cuál es la debilidad? La debilidad que pudimos ver en esto fue falta de comunicación. La gente, aunque quisiera actuar y accionar, tuvo poca información para participar del evento. Aunque se habló de que no hubo gastos considerables, la realidad era que había que poner a toda la población en alerta. No solamente alerta por el terremoto, sino también por tsunami. Por ser la isla que somos y donde estamos ubicados. Y sobre todo, ¿cómo reaccionar y qué hacer? Exactamente. En el caso de Santiago, por ejemplo, el epicentro fue allá. ¿Por qué? Porque Santiago está más vulnerable por el tipo de falla y donde está colocado. Pero, ¿todos los ayuntamientos, todas las alcaldías respondieron en la misma dimensión? No. Al grado tal que en San Pedro de Macorís lo que era un simulacro se volvió una realidad. Una tragedia. Estamos hablando de siete heridos. Estos heridos resultaron ser mirones. Mirones que estaban observando. Y uno de los vehículos, cuando venía, sacando las supuestas víctimas del simulacro, pues atropelló a los mirones que participaban del simulacro. Porque la vida real va a ser igual. Entonces, ahí están las debilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar las fortalezas. Cerrar las brechas. Y les voy a decir una cosa. Esta es una experiencia única que ha tenido la República Dominicana. Con ello, por supuesto, todo lo que tuvo que ver, los fallos, las cosas buenas, la coordinación, las instituciones participaron con sus coordinadores, coordinados directamente del Comité de Operaciones de Emergencia. Y dieron respuesta. Por ejemplo, tenemos ahí el tema de seguridad de evacuación. ¿Cómo se cumple el protocolo? Hay comités ya en las instituciones públicas. Esto quiere decir que sí estamos, por lo menos, con un piezalante. Si viene un fenómeno de este tipo. Pero, ¿y lo que no pudimos resolver? Vamos a resolverlo ahora. Ahora, creo que el coronel, perdón, el general, porque ya no es coronel, Juan Méndez, y retirado además, tiene ahora que hacer la segunda parte de este simulacro, donde los que no participaron de la sociedad puedan hacerlo. Eso es como ir, perdóname, Josefina, como tú ir entonces a la parte taller después de la teoría. Pero, ¿cuál es la teoría que se le está dando a la gente? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es la información? Debe ser permanente. Ante tal evento, ante tal situación, usted debe hacer esto, esto. Tener esa parte ya de que la gente diga, ok, entonces vamos al simulacro para que todo eso, que como información ha fluido, ustedes lo apliquen. Pero eso no está pasando. Yo no sé cuál es la... Aunque verdaderamente... Información y educación. Aunque verdaderamente, con esta parte práctica, ellos ahora van a empezar con la parte teórica, porque reconocieron, entendieron y vieron las debilidades. Y ahora tienen que fortalecerla con un seminario. Así, señores, que a buena hora, y ya ustedes saben, a correr si viene un terremoto. Feliz cumpleaños, Josefina. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.